Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precise sonreír, aun teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir, tras la sombra de la duda, ya plateada, ya sombría, puede surgir el triunfo y no el fracaso que temías, y no es dable a tu ignorancia, figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano, lucha, pues por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir.